Ahora directamente a Bolivia y es que se espera que ese país vaya a un balotaje si se mantienen los resultados del escrutinio del momento. En Twitter el presidente Evo Morales, quien está en el poder desde el año 2014 y busca otro mandato, celebra una victoria de su partido en las dos cámaras del Congreso. La oposición denuncia fraude por intercepción del conteo de votos y dos candidatos ya dieron su apoyo final al exmandatario Carlos Mesa para una segunda vuelta virtual. Pues fíjate Carolina que aquí hay bastante polémica en todo lo referente a las elecciones de Bolivia porque los organizadores de las elecciones comenzaron a revelar los datos, solamente hicieron una revelación de datos, en ese momento se sabía ya que se iba a ir a una segunda vuelta con Evo Morales y dejaron de compartir estos datos, algo que por supuesto todas las organizaciones que están velando por la seguridad de esas elecciones, también organismos internacionales ya están hablando de que quieren conocer todos los detalles y ver cómo va el conteo, porque recordemos que siempre las zonas agrícolas son las zonas que más tarda en llegar ese conteo y normalmente suele ser un apoyo a Evo Morales.